van a anotar todo lo que es necesario. Entonces, vamos a ir anotando las cosas importantes. Bien. Iniciamos. Continuamos la transformada de Laplace, ¿no? Seguimos en el tema de transformada de Laplace. Vamos a trabajar hoy día un poco un problema de funciones, como decía. Bien. Por ejemplo, me presenta este problema. Dice resolver la ecuación diferencial y es segunda y igual a un f de t, con la condición dada y en cero, y prima en cero, igual a tres. Queremos resolver. Pero aquí es el problema. El problema es este. ¿Se ve el mouse? Ya. El problema es que f de t me dan una función. Y esto hay que saber armar. Bien. Bien. Entonces, yo voy a enseñar pensando que están en prefas, porque eso en prefas se debe enseñar funciones trigonométricas, gráficas y dominios. Y en cálculo no creo que les enseñan, pero veremos. Bien. Voy a explicarles desde esta parte. Vamos a hablar que esta es la función seno. Seno. Bien. La función seno. Ustedes recuerdan. Mira, esta es la gráfica de la función. Seno de x. En este caso, podríamos decir que es la gráfica de la función seno de x. Nada más. Es la gráfica de la función seno de x. Esta sería la función sen de x, ¿no? Vamos a tratar. Ahí nomás. Muy bien. Seno de x. Seno de x. Bien. Esta es la función seno de x. Pero, ¿qué tiene esa función seno de x? Esta es su gráfica. Bien. Cuando ustedes estén trabajando en la función seno de x, tienen que darse cuenta que el seno pasa por el origen, ¿no? Hay un eje. Tienen que darse cuenta los dos ejes. X y Y. Nada más. Esto va de infinito, menos infinito, a más infinito. Bien. Pero si yo quiero estudiar, puedo tomar en cuenta desde un punto. Puedes tomar un punto conocido de la curva. Acá vamos a poner el punto cero, cero. Hasta donde se repita el ciclo. Se llama un ciclo y un periodo. Aquí es un periodo T. ¿Ya? Ese periodo se conoce como una formulita. Puede ser dos pi sobre velocidad angular. Nada más vamos a decir. Pero, ¿cómo se nota que es el periodo? ¿Se dan de cuenta esta parte de aquí que estoy marcando con el mouse? Aquí, digamos. Puedo voltearlo a este lado. Y tiene que cerrar como un círculo. O una corbata de gato. Eso es más interesante. La corbata de gato. Con el eje X. Estoy hablando de la función seno. Pero el coseno cambia un poquito. Con el eje X. Cuando estamos hablando del seno. Se va a formar una corbata de gato. Se dan de cuenta con el eje X. Ahí está el eje X. Y ahí se forma, ¿no? Su corbatito. De aquí. 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 Y toda la corbata es el periodo de aquí hasta aquí. Entonces, forma. Esa forma también se puede dar de cuenta. ¿Ya? Entonces, continuamos. Bien. Ahora vamos a hacer una vez. ¿Qué quieres recordar de la función? La función seno. O la función coseno. Que va a ser desplazada desde aquí, ¿no? De aquí puede venir coseno. El eje X parte a la mitad. Siempre parte a la mitad del eje X. Siempre. Bien. Se dan de cuenta ahora. ¿Qué va a suceder? Empezamos. Con nuestro problema. Vamos a hacer un análisis de. Esta función. Pero de otra forma. Bien. Vamos a analizar. En algún ratito. Ahora sí. Esta función. Esta función. Eh. Que nos han dado. Es una función trigonométrica. Básica. Y vamos a pedir. Vamos a pedir. Eh. Encontrar su ecuación. Listo. Vamos a aprender. Hacer su ecuación. De aquí empieza el problema. Si no entienden. Atiendan bien esta parte. Esta es una función. Senosoidal. No me está diciendo nada. Es senosoidal. ¿Por qué? Lo primero que van a hacer. Lo primero. Desde donde le dan. La gráfica. Se va a dibujar. Un eje. Ahí digamos. Como fuera este eje Y. Donde no les dan. Entonces. Así ya sería. Es seno. Pero solo un valor imaginario. Nada más. Ahora vamos a hacer esto. Como es seno. Tienen que acordarse. Esta fórmula. Que es. Cuando el eje X. Dividen en dos. Como una corbata de gato. Ahí está el eje X. Esta es la fórmula. Donde tenemos. El estudio del periodo. Porque necesitamos aquí. Velocidad angular. Es dos pisos de velocidad angular. T es el periodo. Necesitan el periodo. Necesitan A. Que es la amplitud. Y ese dato. Y aquí necesitamos T sub cero. Ahora vamos a empezar. A encontrar la ecuación. De esta sencilla. Función trigonométrica. Ya. Primero. Necesitan T sub cero. ¿Dónde es T sub cero? Donde inicia el gráfico. Que les se han dado. Gráfico que nos se han dado. Inicia en. Pisexto. O donde el eje. Ustedes se han puesto. Para referencia. ¿No? Pero donde se han dado. El punto. Nada más. Pisexto. Primer dato. Pisexto. Este ya hemos encontrado. Segundo. Necesitamos el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo T es. De donde inicia. El punto. Hasta que repita el ciclo. Y aquí completa. Y hay una corbatita. Vean. Aquí hay una corbata de gato. Como veis. ¿No? O. Directamente. Como saben. Debe completar. Ese es el periodo. ¿Cómo se calcula? El periodo tiene un punto inicial. En el eje X. Y un punto final. En el eje X. El periodo va a ser la resta del final. Menos el inicial. Cinco pi sextos. Menos. Pi sextos. Y ahí tenemos el periodo que es. Dos pi tercios. Pero. Nosotros necesitamos velocidad angular. Para encontrar la. Función. La velocidad angular. Es igual a dos pi sobre el periodo. Despejando de esta ecuación. ¿No? Bien. Despejando de ahí velocidad angular. Si reemplazan estos dos pi. Aquí. Sale tres. Bien. Ahora. Van a encontrar la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Aquí está marcada la amplitud. Es. Una distancia. La distancia desde el eje. X. El eje X. De la función. O sea. Este eje X. De la función. O sea. Que le dividen en dos. A la función. Desde ahí hasta arriba. Es la amplitud. Bien. Puede ser también hasta abajo. Porque debe ser la misma. Hasta aquí abajo. Aquí. El valor. Nomás. La altura es. Dos. Hacia abajo es. Menos dos. Sabemos eso. Cumple, ¿no? Menos dos. Dos. Siempre repite eso en trigonometría, ¿no? En seno y coseno. Amplitud. Dos. Bien. Ahora. Reemplazamos. En la función. En la función. Tiene la función que queremos. Ya es igual. Amplitud. Dos. Seno de velocidad angular. Tres. Del parámetro T. El eje X es T en ese caso. ¿Visto? Por menos T sub cero. Y T sub cero teníamos que ser. Ya está. Nada más. No. Debe estar acompañada. Del valor. Desde donde vale esta función. Porque esta función trigonométrica va de menos infinito. A más infinito. Es periódica. A veces vas repitiendo. Solo quiere un tramo. Y ese es el dominio de esta función. Un dominio restrictivo. El dominio es. Y que de esta función. Solo queremos el pedazo. Desde pi sexto. O el tramo desde pi sexto. Hasta cinco pi sexto. Ese es el dominio. Bien. Entonces. De esta manera. Pero. No puede acabar solamente así. Puede haber otra situación. ¿Qué es? Que esto se puede simplificar un poco. ¿Por qué? Se multiplica esto. Y el seno del primero. Por por ser el seno de una resta. ¿No? Simplificando. Ustedes van a obtener este valor que está aquí abajo. Menos dos cosero de tres T. Que se simplifica esto. Punto y coma. Por el dominio. Pi sextos. A cinco pi sextos. El dominio no ha cambiado. Pero esto se ha expresado de una manera más. Simplificada. Bien. ¿Se entiende esta parte? ¿Dudas y preguntas de esta diapositiva? ¿Se entiende, no? Ya. Pasamos ahora. Ocho casi. Bien. ¿Qué ha pasado aquí? Ay. A ver. A ver. A ver. Ya. Entonces vamos a hacer así. Ya. Y tengo un caso. Que aquí ha sucedido algo. A ver. A ver. A ver. Vamos a hacer esto. Para que se entienda. Ahora. Bien. Vamos a continuar. Vamos a ver otro caso. Un caso de examen. Algo que entra en el examen. Este es un problema de examen. ¿Qué tal? Ya. Me ha terminado. Listo. Bien. Bien. En una pregunta de examen. ha ingresado esta función y tal como la están viendo. ¿Qué debo hacer? Así entra, un pedazo dice, las dos son sinusoidales en este caso, un tramo un tramo recto luego otro tramo de una de otra función trigonométrica. ¿Cómo se arma? Bien. Primero van a pensar en un solo tramo. El trigonométrico va a ser este primerito, luego este se va a hacer. A ver. Primero está este tramo. Bien. Bien. Este tramo que están viendo es un tramo, un pedacito. Esto es función sinusoidal. Otro sinusoidal estamos trabajando ahorita. ¿Ya? Sin sinusoidal. Este es un pedazo del tramo sinusoidal. Para que sea sinusoidal, tienen que completar como una corbatita, ¿no ve? Hasta aquí y aquí. Ustedes completan. ¿Cómo van a completar? Necesitan completar, pues si esto es de aquí a aquí necesitamos completar un igual hasta hasta aquí, ¿no? No se sabe si es hasta aquí o hasta aquí. ¿Cómo se va a saber? Esta es la mitad del periodo, porque la mitad de la corbata de gato. Si se dan de cuenta va a suceder este caso. Lo olvidaré todito y nos vamos a dar cuenta. Ahorita les voy a explicar. Ahí les voy a explicar. Vean esto. Estoy completando con el rojito y se nota aquí está el rojo hasta aquí. De aquí a aquí es el periodo de esta función. Bien. ¿Cómo me anda? Ahora sí ya puedo analizar. Esta es la función trigonometra. Tienen que completar. Ustedes les dan así un pedazo negro nomás. Lo completan. Para que sea la función trigonometra. Necesitan reconocer el eje X o el eje T. Ahí está la corbata de gato. Ahora, ¿dónde inicia la función? T cero. ¿Dónde está T cero? Está en el eje X en cero. Ah, ya. Segundo, ¿cómo se calcula? El periodo. El periodo T que están viendo ahí arriba. El periodo T. ¿Cómo se calcula? Es el punto final. 6 pi menos cero. Ya tienen 6 pi menos cero. Ahora 6 pi, ¿no? Necesitarían calcular necesitarían calcular el la velocidad angular, ¿no? Se despeja de esta fórmula y va a ser un tercio de la versión angular, ¿no? 2 pi aquí por el periodo ya tienen la velocidad angular. Bien. Segundo dato. Necesitarían la amplitud. ¿La amplitud qué es? Desde el eje que divide la corbata de gato desde el eje que divide la corbata de gato hacia arriba o hacia abajo. Esa altura. ¿Pero dónde está la primera cresta? Si la primera cresta está hacia arriba, positivo. La primera cresta está hacia abajo, negativo va a ser ese valor. También eso se sabe. Hacia arriba está la primera cresta. Entonces, desde T sub cero se calcula eso. Eso es A. A es 3. La amplitud. Teniendo todo eso, reemplazamos a la ecuación del trigonométrica del seno. Amplitud 3, seno, versión angular, un tercio, T. Ya está. Y eso es válido de dónde a dónde. No es todo, ¿no? Porque el problema solo me daba de 0 a 3 pi. De 0 a 3 pi. Haciendo multiplicación algebraica y simplificación y quedaría esto. Bien. ¿Esto qué es? Esto es la función que representa al tramo de 0 a 3 pi. Nada más. No es todo, por chacar. Bien. Ahora, ¿qué quedaría el tramo recto? El tramo recto es fácil, ¿no? Es Y igual a 0 o Y igual a 0 de 3 pi a 6 pi. Es una rectita. No la vamos a hacer. Es muy sencilla. A ver, haremos esto. ¿Cómo se haría esto? El de aquí. Vamos a continuar. Ahí vamos a explicar un poco más. A ver, veamos. Teníamos este. Dígame, dígame. Sí, sí. Este de aquí, positivo, ¿no? Porque si estuviera hacia abajo, negativo. Entonces, aquí negativo vendría. Listo, listo. Ya. Bien, vámonos con la segunda. Para la segunda curva. Bien. Para la segunda curva, vamos a hacerlo aquí. A ver, lo completaré todito porque... Bien, ahora sí lo vamos a completar. Bien. Primero, vámonos a la segunda curva. Aquí está. Es esta negrita que nos daban. Desde donde han dado, siempre van a completar al lado izquierdo. Porque, mirad, aquí me han dado, ¿no ve? Ustedes pueden querer completar a este lado. ¿Por qué no al lado derecho? Siempre comentar al lado izquierdo, les digo, ¿por qué? Hemos dicho que la función de la plaza se define de cero a infinito. La integral de la plaza dice, ¿no ve? La plaza, una f de t de cero a infinito, positivo. Entonces, este es un cámara de avanzar hacia la derecha, siempre dice. Eso significa. De aquí a aquí teníamos el dato. Ahora, yo estoy completando con rojo esto. Ya. Si de aquí, mirad, es otro de aquí, ¿no? No vean que es lo mismo. Parece lo mismo, pero de 6 pi, aquí hay 9 pi. Entonces, 1, 2, 3 hay. 3 también tenemos que completar aquí. 1, 2, 3 y sería 12. Y así sería. Bien. Entonces, aquí ustedes estarían viendo, estarían viendo esto. Y aquí él se había dicho esto. ¿Dónde está empezando la función? En este caso, nuestro test sub cero ya nos se ha dado. ¿Dónde está empezando? Es aquí, ¿no? Ahí van a dibujarse su eje, para no confundir. Yo me estoy dibujando ahí está un eje. Más o menos, ¿no? Empezar lo haría mejor. Ya, listo. Ahí está. El test sub cero se está iniciando en 6, ¿no? En 6 está iniciando. Bien. Pero, de aquí tiene que haber algo bien importante. En 6. Ahora, el periodo aquí es igual. Donde acaba la primera vuelta, ¿no? De la función trigonométrica para que complete la corbata de gato es 12 pi menos 6 pi. y tendrían 6. Este es su eje de referencia donde el test sub cero siempre se pone. Aquí no necesitábamos porque ya estaba. Ahora, la velocidad angular es igual 2 pi sobre 2 pi sobre velocidad angular se despeja de ahí. La velocidad angular un tercio. Ahora necesitan la amplitud. Y aquí está lo que me preguntaban. Desde ese punto P sub cero la cresta está hacia abajo. Este valor es menos 3. La amplitud aquí va a valer menos 3 para esto. Entonces, aquí la amplitud menos 3. Ahí está la diferencia, ¿no? Aquí era 3. 3 era la amplitud. Bien. Ahora reemplazamos. Tenemos todos los datos. Si tenemos todos los datos vamos a reemplazarlos de esta manera. Bien. Amplitud menos 3. Seno, seno. Velocidad angular un tercio. Aquí tenemos un tercio. T, T menos T sub cero. En T sub cero en donde inicia la curva. Inicia en 6 pi. Este en 6 pi. Entonces 6 pi nomás. No lo estamos. Listo. Ya está. Ahora esto multiplicando y haciendo el seno del primero por coseno del segundo. Ya sabéis que es resta de senos, ¿no? En ángulo. Y sale esto. Ya sale esto. Directo. Y el dominio porque esta función es válida desde dónde? Desde 6 pi hasta 9 pi nomás. De ahí es otra cosa. De 6 pi a 9 pi. Y ahí acabaría. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hola. Ya. Listo. Bien. Bien. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a ayudarles. Esta es su práctica que me van a enviar en Classroom en este momento. Pero vamos a hacer conmigo. Conmigo vamos a hacer. Me van a ayudar y le van a sacar una fotito y lo van a enviar al Classroom. Pero vamos a hacer conmigo. Así que agarren una hojita. Agarren una hojita y su lapicito, su reglita o como tengan. Vamos a hacer esto. ¿Ya? Y su nombre pongan en la hojita. Ahorita los voy a mandar para enviar. Juntos vamos a hacer esta práctica. Juntos vamos a hacer. ¿Ya? Listo. Ya tienen todas sus hojitas. Polígrafos. Vamos a practicar con uno difícil. Ya, ya, ya. Lista en la lista. Listo. Ya, vamos a empezar. Listo. Ya, ya. Listo. Ya. Ya, ya. listo muchachos empezamos ya esto es del ingeniero cruzera ya el ingeniero hernán cruz uno de los ingenieros más exigentes y que enseñaba muy bien la materia no a ver veamos bien vamos a hacer esta función ya de esta función completita vamos a hacer bien qué significa bien lo primero me dice que es una onda cosenoidal qué cambia con lo que hemos aprendido cuando hemos aprendido era y seno porque esto eran senosoidales el problema dice senosoidal pero este problema dice cosenoidal y cuando es cosenoidal esto le cambia en cos nomás con el seno y es todo lo mismo bien ya primero primero lo que tenemos que entender es si es cosenoidal lo que tienen que reconocer en todos estos gráficos vean hay una corbata de gato pero hay un eje hay un eje que divide una cresta y otra cresta simétricamente respecto al eje x eso tienen que reconocer lo primero es donde fallan aquí donde está la cresta donde está el eje que divide no hay no ve no hay entonces qué significa si no hay ustedes se van a inventar y aquí yo ya me invento vean pan pan pero eso lo voy a copiar lo voy a hacer aquí porque el suyo es esto esto lo voy a inventar ahí está me estoy inventando una eje un eje listo ah bien listo ahí está eso se van a inventar por qué porque si es función cosenoidal el coseno si se dan de cuenta bien sube baja como una campanita no puede ser aquí un eje necesito listo ahora sí más o menos que ya aparece más o menos que ya aparece no más o menos que ya aparece entonces lo que vamos a hacer nosotros en nuestro caso sólo el coseno ahorita vamos a ver voy a completar porque debería bajarse el burro así no algo así algo así a ver ya digamos más o menos que ya tiene ustedes lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es y aquí ya tiene la función coseno si se dan de cuenta ya tienen la función coseno listo pero les he andado hasta aquí nomás yo lo estoy completando no yo lo estoy completando con esto lo estoy completando como más exacto entonces como lo estoy completando con la parte amarilla yo lo estoy completando no ponemos otro colorcito con esto no está bien ya diga estoy completando con este pedazo sólo hasta aquí les he andado bien es una función coseno si no porque el coseno de cero cuánto va a ser imaginan al eje x al rojo como el eje x coseno de cero uno no algo así ya ya está bien ya se sabe ya más o menos ya sabe entonces aquí ya tienen su función en como podrían decir su función coseno y ahí está supuestamente es así hasta aquí hasta aquí hasta aquí creo no ahí sería una vuelta no de cómo se queda hasta ahí es la vuelta porque si esto vean esto mira esto está girando yo lo volteo aquí algo así va a ser si esto está girando lo giro aquí que genera como algo cerrado si no te cuenta como un ciclo algo cerrado eso es pues el periodo tiene que ser una vuelta hasta ahí es ya sé que es hasta ahí bien entonces más o menos como les he ayudado bien ustedes tenían eso t sub cero está aquí no t sub cero t sub cero dónde está en qué valor aquí está no pero el eje el eje oficial es este y es lo mismo t sub cero en cuánto está en cero no bien 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 hasta aquí tienen que hacer tienen ahí como les he dado el eje tienen que darse de cuenta tienen que darse de cuenta que a la respuesta final a la respuesta final este coseno el eje ha sido despasado arriba hay que sumarle cuánto ahí ya se me da cuenta listo entonces cuál es su tarea tarea de ahorita bien su tarea bien sencilla la tarea es que lo que tienen aquí me lo manden en una hojita me manden la función la función ¿no? la función que tiene que ser aquí entonces me manden en una hojita esta función armada yo lo voy a hacer ahorita voy a explicarles aquí bien quiero que me escriban quiero que me escriban la función del gráfico la función esto el f de t ¿cuánto vale el f de t? con sus dominios más f de t aquí no sé de algo algo más el otro ¿no? la recta de este caso bien de dos pi a pi ya va a valer una práctica o un examen simulacro recuperatorio tienen que enviármelo bien van a enviarlo y allá pueden enviar o hacerlo hasta el zoom se cierre ¿dónde lo van a enviar? ¿pueden verlo aquí? un momento aquí lo van a enviar ahorita me explicó aquí dice práctica 7 crear tarea ya ahí pueden mandarme en foto o en pdf entonces pueden enviar eso desde aquí de aquí bien